Amigos chicos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Antes de ir con el análisis del Costa Rica Uruguay, quiero darles una buena noticia. Voy a estar rifando una camiseta oficial de la Selección Nacional de Costa Rica, la original, la que van a usar los jugadores chicos en la próxima Copa América. Bueno, esa camiseta la vamos a estar rifando en este canal, entre los primeros 25 costarricenses que se hagan parte de la comunidad premium de este espacio de YouTube. Solamente tenés que irte al link que te voy a dejar aquí abajo en los comentarios y por una inversión de 1,49 dólares, o sea, regalado, vas a poder estar participando en la rifa de la camiseta. Los espero ahí, los espero ahí. La rifa se va a hacer la próxima semana. Y sin más preámbulo, vayamos con lo que fue este partido. Normalito, la verdad, que jugaron Costa Rica y Uruguay. No fue un gran partido. Al principio, muy poca gente en el estadio. Muy poca gente en el estadio al principio. Después, a medida transcurrieron los minutos, se fue llenando un poquito más. Orientales, la patria o la tumba. Qué lindo que es el himno de Uruguay. Un himno emocionante realmente al que tienen los uruguayos. Ahí estaba Gustavo Alfaro que, bueno, esto es parte de hacer YouTube. Ahí estaba Gustavo Alfaro que después se saludaría o antes con Diego Pérez. Ahí está el saludo con Diego Pérez. Mundialista con la selección de Uruguay. Y Costa Rica jugaría un primer tiempo en el que llevaría la propuesta sin generar muchísimas ocasiones claras de gol, pero Costa Rica sería obviamente mejor que este combinado C de Uruguay. Este ni siquiera es un Uruguay B, este es un Uruguay C de jugadores del ámbito local que muchos jugaban, por no decir, yo creo que esta fue la primera vez que jugaban juntos muchos de ellos, ¿verdad? Jugadores que ni siquiera solemos ver que ni siquiera son de Nacional o Peñarol. Solamente un jugador de Peñarol en el once titular de Uruguay. El resto jugaban en equipos como Montevideo City Torque, como Cerro Largo, como Boston River. Se agarraban duro en esos tiros de esquina. Un partido bastante trabado, bastante entuercado, sin mucha claridad. Pero dentro de toda esa falta de claridad, me parece que el mejor jugador fue Álvaro Zamora. Ya vamos a ver por qué. Tiro libre para Uruguay. Ahí ya empezaba a llegar un poquito más de gente al estadio, minuto 15. Porque las tribunas se veían vacías al principio. Pareciera que llovió en San José. Viendo los alrededores de la cancha, tal vez por eso. Y aquí empezaban las llegadas de Zamora. que se juntaría mucho con Contreras. Pero sí me queda claro algo, gente. Miren, ve, Costa Rica no tiene el gran equipo. O sea, Costa Rica va con lo justo a competir en esa Copa América. Y ojalá que le vaya bien. Acá si Zamora controlaba bien, era gol. Pero le quedó un poquito a un lado el control. Esas jugadas donde el control lo es todo. Pero dentro de todo, vean lo que les digo. Zamora. El mejor de la cancha en ese momento. El más activo, el más dinámico, el más presente con la pelota. Tiro libre para Costa Rica. Y no pasaba mucho. Yosimar Alcócer. Otro que está llamado a dejar de ser joven promesa. Así este tiro de larga distancia. Otro que ya tiene que empezar a levantar la mano y decir, miren, ven, no soy joven ni soy promesa. Soy actualidad. Puede ser joven, todavía es joven. Pero que empieza a demostrar cosas en la selección tica, este Alcócer, que es un buen jugador. Uruguay, con una propuesta más que todo defensiva en la primera parte. Muy pocos argumentos en ataque. Se animaría más Uruguay en el segundo tiempo. Y acá llegaría esta muy buena jugada. Qué bien hace en la pared entre Zamora, como ven lo que les digo, y Anthony Contreras. Tac, tac, dentro del área. Es falta. Y hubiera sido la victoria de Costa Rica de no ser porque a Francisco Calvo, como diría Luis Omar Tapia, le faltó Tiza. Lo quiso asegurar demasiado acá a Francisco Calvo. Y se le fue, se le fue larga la pelota. Otra vez Costa Rica, pero... Llegadas, como acabamos de ver, sin contundencia, ¿verdad? Llegadas normales. Partido entuercado, amarrado, de mucho roce, no mucho fútbol. Pero claramente, claramente, el que más lo buscó fue Costa Rica, ¿verdad? Claramente. Y entraría el jugador amateur que convocó también Marcelo Bielsa. Entraría en el segundo tiempo. Esta noticia que le dio la vuelta al mundo. Este futbolista delantero, goleador en el fútbol amateur de Uruguay. Que entraría unas cuantas veces en contacto con la pelota. No lo haría del todo mal. Un poquito nervioso, quizás, pero es normal. Y Uruguay, como dice Berardo Herrera ahí, se animaría un poquito más en el segundo tiempo. Y acá... A Zamora lo tuvieron que haber amonestado. Por ese clavadazo que se tiró. Entraría Joel Campbell en la segunda parte. Entraría también Warren Madrigal. Muy dinámico, me gustó cómo entró. Pero no pasaría mucho más. Se puede destacar por el lado de Costa Rica que jugó Patrick Sequeira. Este muchacho que está llamado a ser el sucesor de Keylor Navas. No solamente en la Copa América que se viene, sino que... Dentro de los próximos años, es el portero que muchos han designado como... El heredero de Keylor. A ver, a Keylor Navas nadie lo va a poder heredar al nivel de lo que él es, creo yo. Pero sí puede haber un portero que lo haga bien. Y que dé seguridad en el marco de Costa Rica. Tal vez no tan brillante, tan extraordinario, pero Costa Rica ha sacado buenos porteros, ¿verdad? Y bueno, no pasaría mucho más. Habría una jugada de Joel Campbell que lamentablemente... El resumen no nos la muestra. Habría una jugada de Joel Campbell en la que él agarra la pelota por derecha. Elude a uno, le pisa la pelota al otro, lo deja atrás y mete el centro. Esa fue, me parece a mí, la jugada más clara del segundo tiempo. Pero no pasaría mucho más que eso, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver qué conclusiones saca la gente de Costa Rica con este amistoso. Para mí a Costa Rica le falta un montón. La verdad, a Costa Rica le falta un montón. No sé si está para competir en la próxima Copa América. El tiempo dirá. El tiempo dirá. Por ahora, les mando un abrazo a toda la comunidad tiga que me sigue. No se les olvide que en los comentarios les estoy dejando el link. El link para que puedan suscribirse y hacerse miembros. Ahí lo pueden tener. Y van a estar participando. Van a estar participando de la camiseta oficial de la selección de Costa Rica. Abrazo. Abrazo. ¡Gracias!